¡Jorge! ¡Jorge! Óyeme una cosa, joder, búscame mi dinero, pero ahora mismo, rápido. Raúl, hermano, yo no tengo ese dinero, yo no estoy trabajando. Deme tiempo, por favor. Tú no quieres un hablador. Yo sé que tú le debes como 10 prestamitas, pero con mi dinero tú no te vas a quedar. Y óyeme una cosa, te voy a dar hasta el día de mañana para que me busques mi dinero. Y si mañana tú no me buscas mi dinero, prepárate que vamos a tener problemas. Ay, Dios mío. ¿Y de dónde yo voy a buscar dinero para pagarle a ese hombre? ¿Será de Garitano? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Búscame mi dinero, muévete! ¡Sal de ahí, si no quieres que yo entre a buscarte! ¡Jorge! Señor, por si acaso usted está buscando a Jorge. Sí, así es, señor. Bueno, yo no soy chismoso ni nada por el de tiro, pero yo no creo que usted lo encuentre a él. Ese tipo agarró y se fue con un obulto, como lo hace siempre que tiene lío. Él agarra y se hospeda en un hotel por ahí, hasta que los prestamistas se olvidan de él. Ah, sí, entonces eso es lo que él hace. Pues conmigo no le va a salir ese entonces. Fuera. Y es fácil, yo le doy a los prestamistas, el único chelito que me queda. Para eso lo disfruto yo. Ja, ja. Miren esas dos mamasotas. Qué hermosas. Déjame ir para allá, voy a que me levanto. Saludos, señorita. ¿Por qué tan solita aquí? Saludos, caballero. Pues está aquí, disfrutando de este majestoso hotel con mi amiga. Sí, qué pena que casi nos vamos. ¿Qué se van y por qué? Es que ya casi no tenemos dinero para continuar aquí. Solo vinimos por un par de días. Ustedes tranquila, no se preocupen por eso, yo resuelvo. ¿En serio? ¿Y cómo lo harás? Ay, perdón, permítame presentarme. Mi nombre es Jorge Martínez, gerente general de este hotel. ¿Qué? ¿Eres el gerente de este hotel? Por supuesto, lo que pasa es que me gusta disfrutar de mi hotel y le pido a mis empleados que me traten como un turista más. Interesante. Así que si desean, se pueden quedar en su habitación o pasar a la mía que es más espaciosa. Ahí podemos quedarnos tres. Pero por supuesto que nos iremos a tu habitación. Pero en serio podemos pedir de todo. Pidan todo lo que ustedes quieran, yo lo pago. Dile que lo anoto en mi cuenta. Pues vamos. ¿Vamos? Voy al baño. Vengo ahora. Espérame, voy contigo. Bye. ¿Está bien? Sí, todo muy bien. Estamos muy agradecidas contigo por este gesto tan hermoso que has tenido con nosotras. No tienen que agradecerme nada. Solo disfruten, no se preocupen. Servicio a la habitación. Ahora vengo. Ok. Servicio. ¿Se tiene que servir lo que pedimos? Sí, sí, sí. Saludos, caballeros. Mira. ¿Y eso qué nos pidió? Eso fue una joven que me llamó y dijo que traigan uno de los vinos más caros que teníamos. Ah, sí, entiendo. Chile, cobre ese desado taqueta. Ah, ok. Gracias. Con suerte. ¿Este vino lo pudieron ustedes, de verdad? Sí, mi corazón. Es que nos gusta tomar vino así de caro. ¿Hay algún problema con eso? No, no, pueden pedir lo que ustedes quieran, no se preocupen. Uy, qué rico. Esto está rico, mi amor. Vamos a brindar y a celebrar toda la noche, mi amor. Vamos. Uy, qué rico. Vamos. Salud. Está buenísimo. Una champaña para la habitación 902, del señor Jorge Martínez. Gracias. Joven, joven, disculpe. Lo escuché mencionar al señor Jorge Martínez. Sí. Yo llegué hace un rato, él es mi hermano, yo no estoy llamando, pero parece que su teléfono no tiene señal o descargado. Y yo quiero localizarlo a él. Ah, llegó para allá. Ah, sí, por favor. Sí. Ah, sí, por favor. Así yo te quería encontrar sinvergüenza. Raúl, ¿qué hace aquí? ¿Este era el señor que usted andaba buscando? Sí, ese mismo. Este es sinvergüenza, que le gusta coger dinero prestado y no paga. Pero ¿y cómo usted le hablaste al gerente de este hotel? Oye, ahora di que gerente, eso le digo, ese mentiroso. Mire, caballero, las tarjetas que usted me dio ayer no pasaron a declinar. Pero esa es mi tarjeta. Y la mía. Yo le puedo explicar eso. Sí, tú se lo vas a explicar, después que tú me pagas mi dinero. Pero, Raúl, ¿y de dónde voy a pagarte yo ese dinero? ¿Cómo hago para pagarte la obra? Ah, ¿cómo hago? Yo sí sé cómo lo vamos a hacer. Raúl, no hagas eso, por favor. Esa cosa no son mía. Ahora tú le debes a ella también. Pero, pero señor, usted no nos puede hacer esto. Nosotros no tenemos la culpa de lo que haga este señor. Esas son nuestras cosas. Ustedes debieron de conocer bien con qué ustedes iban a juntar antes de hacerlo. Así que yo me voy, que pase el peligro de todo el día. Caballero, pase al casillo en otra cosa. Eso no es problema mío. Lo que está en el problema son ustedes. Porque la cuenta que tienen ya en el hotel, ya sobrepasa los 100 mil pesos. Así que yo voy a ver cómo van a pagar. ¿Qué? ¡Eso es un idiota rápido! ¡Eso es un idiota! 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 Gracias.